Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la entrega número 35 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya. Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues, innegablemente, una de las sagas Marvel que mayor impacto causó dentro de este universo durante la primera década del siglo XXI fue House of M. Bautizada aquí como Dinastía M, esta miniserie tiene como protagonistas iniciales a dos de los super equipos Marvel más importantes, utilizando sus encarnaciones de aquel entonces, los New Avengers y los Astonishing X-Men. Aunque eso es solo al principio, casi de inmediato notaremos hacia dónde va toda la historia y cómo será el orden protagónico de todo, mientras nos revelan el porqué de la necesidad de este relato. Situada cronológicamente tras los eventos de Avengers Disassembled, House of M intenta lidiar con el colapso mental y emocional que tuvo Scarlet Witch en contra de los Avengers, y lo hacen alterando realidades, algo muy acorde con el estilo de los poderes de la Bruja Escarlata. House of M, a pesar de su evidente importancia y solidez como historia, puede llegar a sentirse como si estuvieras leyendo un enorme evento What If. La gigantesca diferencia es que aquí sí ocurre algo que afectó fuertemente la continuidad oficial del universo Marvel, y cambió el status quo de muchos de estos personajes en su inmediato porvenir. El material aquí presentado fue publicado en su totalidad durante el año 2005, y como era por de más usual para Marvel durante aquellos años, el escritor Brian Michael Bendis se encuentra a cargo de las riendas de todo este mega evento. El artista de origen francés Olivier Coypel es quien ilustra todo lo aquí contenido, y hay que mencionar que su excelente trabajo en House of M fue lo que logró catapultarlo de manera notable dentro del medio. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán Wolverine Origin, Fantastic Four Unthinkable y Thor The Last Viking, así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido por un plástico el cual nos muestra el precio regular que esperemos mantengan las ediciones de 279 pesos con 90 centavos. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente a la portada del número 1 de esta miniserie, y corrió a cargo del ilustrador de origen croata, Esad Rivik. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección, adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos, en la parte superior, más rostros de personajes Marvel importantes, e inmediatamente una imagen correspondiente a los interiores del cómic. Vemos además la descripción general del contenido y mención de lo que recopila, la miniserie completa de House of M, números del 1 al 8 de 2005. Aunado a esto, vemos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel Deloto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos la hoja de presentación, los créditos autorales y un breve resumen que nos pone en contexto con la vida de Scarlet Witch y lo que ocurrió en Avengers Disassemble. House of M plantea de inmediato detalles sobre el tipo de escenarios felices y plenos que Wanda ha fabricado en su mente, fantasías que no pudieron cumplírsele del todo o que tarde o temprano le fueron negadas, principalmente todo lo relacionado con sus hijos. En estas páginas la vemos dando a luz a los gemelos, rodeada de familiares y amigos y llena de felicidad. Estas escenas son interrumpidas por Charles Xavier, quien intenta ayudarla a sobreponerse de su colapso. Los diálogos entre ambos son bastante buenos y te transmiten todo el arrepentimiento y dolor que está sintiendo Wanda, quien está bastante consciente de las vidas que tomó, así como del peligro latente que ella misma representa. Todo esto es apoyado con la aparición de Magneto, quien aparenta sentir auténtica culpa por todo lo ocurrido a su hija. Lo anterior se desarrolló en la devastada Genosha, pero mientras tanto en Nueva York pasamos a ser testigos de una breve reunión entre los Avengers y los X-Men para decidir el destino de Wanda tras todas las cosas que hizo. Y hay que decir que indudablemente fue una buena idea juntarlos. Las escenas están dotadas de una ambientación que va por completo de acuerdo con las etapas por las que atravesaban ambos superequipos durante estos días. Y se añade a personajes muy cercanos a Wanda, que aunque no formaban parte de estos equipos en aquel entonces, habría sido incorrecto que no los incluyeran, como Wonder Man, La Avispa o el Doctor Strange. Este desplegado con los Avengers es impresionante y entiendes fácilmente cómo es que Olivier Coypel alcanzó tanta notoriedad a raíz de estos números. La discusión y debate que se origina entre ambos superequipos se siente orgánica aunque un tanto predecible. A pesar de que existen personajes aquí que votan por sí acabar con la vida de Wanda, al final ninguno de los equipos habría sido capaz de tomar esa decisión bajo consenso. Y a pesar de que en estas escenas había tres personajes miembros, habría sido muy interesante el ver el tipo de discusión que todos los Illuminati hubieran tenido al respecto de todo esto. Recordemos que dicha agrupación estaba muy de moda por aquellos años. Su envolvimiento ocurre de manera más o menos parecida en el What If de House of M, aunque bajo circunstancias bastante diferentes. No transcurre mucho tiempo para que la historia haga de lado la continuidad normal del universo Marvel e inicie su propia premisa, la cual consiste en la creación de una realidad utópica para los mutantes, en donde los papeles entre ellos y la raza humana se encuentran completamente invertidos. Resulta un absoluto deleite el leer las partes y los supuestos destinos de muchos de los héroes del universo Marvel que no nacieron con sus poderes. Creo que es de las partes más fuertes de la historia. Se nota que se planearon con bastante ingenio. House of M tuvo muchos crossovers y números especiales en donde se trata a detalle la situación de los superhéroes humanos, y aún así, no creo que sean obligatorios de leer. Siento que esta miniserie principal logra explicar muy bien todas las cosas. Y a pesar de que el destino de los héroes mutantes en esta realidad es, en su enorme mayoría, uno muy utópico e ideal, también resulta interesante el enterarte de él. En ese sentido, la serie no tiene ningún fallo en mi opinión. Es más, aún el haber escogido a Wolverine como el principal, entre comillas, de la serie, hizo perfecto sentido, una vez que nos explican los efectos que este cambio de realidad estuvo con la mente de este personaje. House of M fue un breve pero sólido ejemplo de cómo sería un mundo utópico controlado por mutantes. Las cosas están mucho más avanzadas sin duda, pero no se encuentran del todo libres de los prejuicios de los cuales ellos mismos fueron víctimas. El tratamiento que se le da a los humanos, o sapiens, como aquí se les llama, sobresale por ser mejor de lo que los humanos tratan a los mutantes en la realidad normal, pero se dejan ver ciertos claroscuros, como las acciones de S.H.I.E.L.D. y la creación de sentinelas para lidiar en contra de algunos humanos. Resulta particularmente agradable el leer pequeños extras como este siendo parte de la historia. Se le dedica un par de páginas al semanal de The Pulse, parte del Daily Bugle, y tanto los artículos como el tipo de historias ficticias que nos regalan, muy al estilo de tabloides de la farándula, ayudan muchísimo a sumarle interés a la realidad de House of M por parte del lector. En general, House of M es una serie a la cual se le recuerda por una sola cosa. Las referencias, discusiones y hasta memes que ha generado el No More Mutants por parte de Wanda son bien conocidos por todos, cosa que está muy bien sin duda, pero hay que dejar muy en claro que todo el trabajo aquí mostrado es mucho más que simplemente eso. El arte, los diálogos y la estructura de trama son sobresalientes y todo un deleite de leer si gustas del universo Marvel y de las realidades alternativas. En general, la edición Dinastía M de Salvat cumple con su cometido como es bastante usual. Sin embargo, de vez en cuando tienden a tener errores en cuanto a las portadas internas de la serie se refiere. Antes de iniciar el número 8 de House of M, nos dan la portada del número 7 como podemos ver aquí. Hay que tener más cuidado con ese tipo de detalles. Acá podemos ver que la portada del número 7 sí está en su sitio, al igual que todas las demás, menos esta. El cómic cuenta con su habitual sección de extras, en esta ocasión, iniciando con los datos biográficos del escritor Brian Michael Bendis y del dibujante Olivier Coipel. Ya para finalizar, tendremos una sección titulada La increíble historia de las distintas tierras de Marvel, precisamente mencionando a ese tipo de realidades. Dinastía M o House of M es sin duda una recomendación. Si no la han leído y solo la conocen por el asunto de No More Mutants, esta es su oportunidad de dar un genial paseo por una etapa de Marvel Comics que gozaba de buena calidad y que se sentía fresca. La misma naturaleza de todo lo que pasa permite al escritor Brian Michael Bendis explayarse en sus diálogos sin la necesidad de que se perciban muy pesados o que le roben acción a la historia. Y el arte de Olivier Coipel te dejará bastante satisfecho tras darle la vuelta a cada página. Un punto bastante importante dentro del universo Marvel moderno que recomendaría no se queden sin leer. Dinastía M de Editorial Salvat, échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento, soy Opaco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. Gracias. Gracias.